Estoy en un huerto de naranjas ecológico que está a cinco minutos del laboratorio. Es un día de primavera, hace un día maravilloso y toda esta zona huele que enamora. No hay un privilegio más grande que vivir en esta zona y darse una vuelta en bici por los caminos rodeados de huertos de naranjos en flor. Voy a recoger las flores de azahar para destilarlas y obtener así el hidrolato de azahar, que también se llama comúnmente como agua de azahar. Nosotros utilizaremos el hidrolato de azahar por sus propiedades calmantes hidratantes. Es un agua que huele muy bien. Si lo utilizas en suficiente cantidad es posible que no necesites añadir ningún tipo de aroma extra y va muy bien para las pieles que son sensibles y que podemos decir pieles nerviosas, es decir, pieles que empeoran con el estrés. Pensando en pieles tipo rosácea, también pieles tipo acné y las pieles que son muy delicadas y sensibles. Para este tipo de pieles es ideal el aroma de azahar por sus propiedades calmantes y hidratantes. Bien, el primer paso es recoger la flor y el segundo será destilarla. Como hace un día tan precioso y hay tiempo de sobra, así que con mucha tranquilidad tengo que recoger este cubo de flores. Así que paciencia y a disfrutar de la mañana. Ya estoy en el laboratorio con la flor de azahar recién recogida. Ahora el siguiente paso es destilar la flor de azahar. Para ello voy a utilizar el alambique diseñado por el Instituto, que consta de una olla de acero inoxidable, la tapa y también la torre de destilación. Bien, vamos a ver cómo se hace paso a paso. Como se trata de una destilación con corriente de vapor de agua, para una olla de unos 35 litros como es esta, con cinco litros de agua será suficiente para hacer toda la destilación. Así que primero coloco el agua y a continuación la flor de azahar. Ya ha destilado todo el aroma y el aroma del hidrolato que está saliendo ahora es mucho más suave que el del principio. Así que ha llegado el momento de envasar el hidrolato. Esta pequeña capa aceitosa que queda en la superficie del separador es aceite esencial de azahar, es Neroli. Y las pequeñas gotitas que quedan adheridas al vidrio también. Pero el objetivo principal era obtener el hidrolato de azahar y ese obtenido suficiente. ¡Gracias!